Ellas cantan así. Puede que tengas razón, pero no grites así. Ya me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, que así me hace feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita. Todo el mundo loco con mi pichurita. Una, dos, tres, belleza con mi ramita. Atractiva como la reina prodita toda la noche perrie. Ae, ae, con la mano en la pared. Ae, ae, y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me va a hacer. Puede que tengas razón, pero no grites así. Ya me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno, pero si te haces feliz. Saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. ¡Bravo! Es Warly, su gran asistente. Y por supuesto, Grace Amaya, que ustedes la ven aquí muy, muy bailarina, pero es productora y directora de este programa. Así que, chicas, ¿cómo se sintieron como cantantes? El Warly sorprende este, ¿eh? Gracias. Gracias.